Hola, hola mis haul lovers, ¿cómo están? En el día de hoy quise sentarme aquí y aprovechar que tengo el árbol y que no hay nadie, Dios mío, podando el césped. El día de hoy, por cada vez que me siento en la sala, están podando el césped, es increíble. Pero bueno, quise sentarme aquí y aprovechar el árbol para, no sé, grabar con él de fondo, porque era una de las ideas que tenía cuando lo puse y no lo hice, así que bueno. No estoy nada combinado con el árbol, de hecho yo estoy en el mood de rojo de la Navidad tradicional con mis renitos, miren qué lindos, me encantan, no sé si los recuerdan del año pasado y estoy prácticamente combinada con el renito. Así que bueno, en el día de hoy les traigo un haul de cositas que pueden regalar, que son opciones de regalo para estas fechas, son cositas de Kopchi, así que les voy a estar mostrando las novedades. Ya saben que la ropa de Kopchi va desde la XS hasta la 4X, o sea que hay tallas pequeñas, pero también hay tallas grandes. Otra cosa es que ahora tienen las pantuflitas peludas, los slippers en inglés, es como se conocen, y me pedí unas, así que se las voy a estar mostrando, pero también hay un sinnúmero de cosas. Hay ropa para entrenar, hay bikinis, hay ropa también tipo cómoda, sí, para estar en casa, y están incorporando ahora por la Navidad uno que otro vestidito, así que vayan al enlace que les voy a dejar en la descripción para que chequen todas las cositas que ellos tienen. Yo les voy a estar mostrando como las cosas favoritas que ordené como guía de regalos, si están buscando ropa que sea de buena calidad para estas fechas, para regalar o para autorregalárselas ustedes, así ropa cómoda. La ropa de Kopchi es de muy buena calidad, la verdad que para mí, con relación a calidad-precio, está súper buena, no viene ningún hilito suelta, la calidad es súper bien cuidada, así que bueno, vamos de una vez a mostrarles lo primero que les comentaba, que son este tipo de pantuflas, sandalias, las puedes usar para salir, porque miren el tipo de suela que tienen por aquí, y así es como se ven en la parte delante, están divinas, yo vi unas rosadas, y obviamente que tuve tentación de las rosadas, pero como eran tan claritas, tenía miedo de que se pusieran feas o sucias muy rápido, así que ordené estas, quedan hermosas, y me encanta el hecho que las puedo utilizar para salir, por la suela que tienen, a un ladito de la pantalla yo les voy a estar mostrando cómo se ven puestas, pero sí, la verdad que están preciosas, había en azul, en un rosa medio coral, en negro, y este color de acá, pero también habían otros modelos. Esta tiene esta famosa correita que me gusta mucho, ya han visto que le he pedido en cartera, y todo eso, pero esto también está muy de moda, así que ya saben que esto está súper chévere, muy cómodo, es una opción también de regalito. Por aquí tengo otra de las cositas que pedí, conjunto, saben que este color me encanta, es un color así como medio ladrillo, ven que le sale ese toque así como eso mismo, ladrillo, como un tipo de naranja. Está muy bonito, viene con el suéter, que el suéter perfectamente, lo puedes combinar con otra pieza, pero viene también la parte de abajo, el shortcito. Está muy bonito, me gustó mucho el conjunto, me gustó el hecho de que el short tiene bolsillos, no se transparenta para nada, la tele está bastante agradable. Miren acá, el tipo de tela, creo que ahí se puede ver, que tiene como una textura, tipo unos cuadritos pequeñitos, entonces no es una tela delgadita, para nada, pero tampoco como que gruesa, que sea muy calurosa, no para nada. Es una tela que está súper bien, súper recomendada, de este había en color crema, vi en un color, vi otro estilo, con el cuello un poco más bajito, como más redondeado, en verde y en un color amarillo, pero sí hay varios colores, incluso creo que había lila. Lo siguiente que les muestro es esta pieza acá, esta me gustó mucho, la había visto en, o sea, cuando estaba seleccionando ropa en el haul pasado de Copsi que les mostré, había visto este, me quedé mirándolo por mucho rato. Miren la tela, tiene como unas rayitas, no sé si la cámara lo quiere enfocar ahí, pero tiene como rayitas la tela, pero la tela se siente fresca, como que no se calienta, sino que se siente un poquito así como fresca, tiene unos cortecitos en los lados de la parte de abajo, como del abdomen, y como les dije, la tela es como un tipo de licra que tiene mucha caída, entonces está muy bonito y además queda muy, pero muy cómodo, es una de las cosas que más me gustó de este, se los recomiendo mucho porque perfectamente se puede utilizar con unos jeans, yo lo combiné con el short de las dos piezas que les mostré anteriormente y también es una opción, pero esto yo perfectamente con unos jeans me lo pongo, no solamente para entrenar, porque esto sí estaba en la sección como de ropita de entrenar, pero definitivamente no, yo lo usaría para salir. Vamos ahora con ropa que voy a utilizar para entrenar, para mí, ustedes saben que esto es lo que yo utilizo al día a día, o sea, ya esto se ha vuelto parte de mi vida, de lunes a viernes, es el tipo de ropa que utilizo, así que para mí, en estas fechas tampoco se puede quedar un conjunto nuevo para estrenármelo, para entrenar, estrenármelo para entrenar ritmo, pero bueno, la cámara nos permite que se vea muy bien, porque son tonos un poquito neón, pero bueno, vamos de una vez con cómo se ven puestos. Vamos a comenzar con la parte de abajo, yo lo pedí en dos piezas, está la parte de abajo, que la parte de abajo tiene, o sea, es una tela distinta a la parte de arriba, yo voy a tratar de hacerles un acercamiento, a ver si lo pueden ver, pero definitivamente no, la cámara no quiere agarrarlo, pero básicamente es un tipo de tela de entrenar que se siente buena, se siente fuerte. Las leggings que ordené las tuve que pedir en XS, porque las S, algunas me están quedando un poquito flojas, como que sueltan o no sé, me están quedando flojas, entonces las pedí XS, las leggings, ambas que les voy a mostrar, pero estas son mis favoritas, porque la calidad se siente increíble, se siente muy, pero muy buena calidad, tiene como rayitas la misma tela, y es la primera leggings que tengo como con este tipo de tela y calidad al mismo tiempo. Esta de acá tiene, es como un fondito azul cielo, azul como aqua, y tiene unas manchas verde, tipo tie-dye con unas manchas verde y amarillo, tiene ambos tonos, el tipo de manchas que tiene. Entonces estas piezas se piden por separado, pero por acá está la parte de arriba, que es un tipo de hoodie crop top, otra vez, la cámara no quiere agarrarlo, veanlo puesto, bueno, ya lo hubieron puesto igual, pero este está muy lindo y la tela es diferente. La tela de este no tiene las rayitas, igual que la tela de abajo. A mí me gusta, porque como es un hoodie, no me hubiera gustado que el hoodie tuviera la misma tela de la parte de abajo, sino que me gusta tal cual está, porque esto ya es una tela como más de algodón, más característica de un hoodie, y eso me encanta, solo que queda crop top, y en la parte de delante no trae broche ni nada, queda cruzadito, pero va abierto. O sea, que esto te lo pones con el bra deportivo y ya. Como les dije, las dos piezas se ordenan por separado, así que si te gusta una sola de las piezas, puedes ordenarlo así, solo, pero a mí me encantó para combinarlos así tal cual, como un conjunto. Súper buena calidad, el hoodie ni se diga. Tiene una tela un poquito gruesa, pero suave, como les dije así, tipo algodón, bastante agradable. Las siguientes piezas, estas dos de acá son un conjunto, también la cámara me está como falseando un poquito el color, déjenme ver. Ok, ahí está un poquito más oscuro y ahí lo agarra un poquito mejor. Sí, así es como se ve la parte de arriba. Esto también lo puedes pedir en dos piezas, puedes pedir solo la parte de arriba, que viene súper bien, doble tela, y trae sus esponjitas. No tiene nada peculiar, simplemente es un bra deportivo con tirantes y se ajustan. Pero la tela se siente súper suave, de muy buena calidad. Lo puedes utilizar como bañador también, con una parte, o sea, combinándolo con una pieza de abajo, de un traje de baño cualquiera. Y por aquí está la parte de abajo, que como les dije, los precios se los voy a dejar separados, porque esto no viene junto, igual que la pieza, las dos piezas anteriores. Así se ve la de abajo, que me gustó mucho. Tenía miedo que se fuera a transparentar por el color. Si se llega a ver, obviamente es normal si tienes una ropa interior oscura debajo, que fue como me lo probé. Pero la cosa es que con una ropa interior, color piel, realmente no se nota la ropa interior. A mí me gustó la calidad de este. Está súper bien y me gustó muchísimo para combinarlos los dos. Otra cosa que me gustó mucho fue el estampado. Este tiene una tela distinta al primero que les mostré azul. Esta es una tela ya completamente lisa, dry fit, como de entrenar, que son para eso. Está súper bonito, me gustó muchísimo la calidad y todo. Y aquí les muestro una de mis piezas favoritas, que fue esto, que de hecho lo utilicé para ponérmelo encima del conjunto que les acabo de mostrar. Cuando yo saqué esto, solo les voy a decir que mi primera impresión fue, oh wow, porque esto es una de las telas más suavecitas que yo he tocado en este año que pasó, este año que pasó, no, este año que está pasando, completito. Esta es la pieza más suavecita que he tocado, se los prometo. Es una cosa demasiado rica, se las recomiendo muchísimo. Hay varios colores de este. Yo pedí el amarillo porque me llamó la atención, pero había naranja. No sé si sea la misma calidad, pero yo les recomiendo el amarillo porque la tela es demasiado agradable. Es un tipo de tela como la seda fría, pero imagínense que más gruesa y de mucho más calidad, incluso en el reverso. Es otro tipo de tela, como que la calidad de verdad es demasiado buena. Yo no sé cómo describirles esta tela, pero sí les aseguro que está increíble y que se las recomiendo un montón. Este está chévere para ponértela así, para combinarlo, para entrenar, pero perfectamente para salir también porque está muy bonito. El tono de amarillo no es muy fuerte, es como un amarillo clarito. Me gustó demasiado. En cuanto a calidad de la tela, mi pieza recomendada favorita el día de hoy sería esta pieza amarilla y yo diría que el conjunto de entrenar azul, las leggings y el hoodie están increíbles. Pero bueno, hermosas, recuerden que en la descripción les voy a estar dejando todos los enlaces a las cositas que ordené por si quieren ordenarlas para ustedes, si quieren hacer un regalito, cualquier cosa. Con relación a calidad-precio, es súper buena la calidad. Se los prometo que es muy cuidada que las cosas que me han llegado hasta el día de hoy, de todo lo que he pedido desde hace dos años en Copchi, hasta la fecha siempre son telas, terminaciones, todo impecable. Así que bueno, en la descripción ya saben, les dejo todo, incluyendo cupón de descuento. Recuerda regalarme ese dedito arriba si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, suscríbete, comparte este video y ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Chao!